El gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública informa que, como parte de las acciones que se llevan a cabo en este municipio. La mañana de este viernes 20 de noviembre, personal de la policía estatal aseguró una camioneta, cuatro armas largas y 18 cargadores. Durante la acción, cuatro hombres identificados como agresores murieron. Aproximadamente a las 11.15 horas, elementos estatales acudieron a verificar una denuncia que reportaba que sobre la carretera libre Río Bravo-Reinosa se encontraba un vehículo con hombres que estaban despojando de sus pertenencias a los automovilistas. Al acercarse al lugar, los policías estatales visualizaron una camioneta Chevrolet Suburban color azul que salía de una gasolinera, en la que viajaban varios hombres quienes al percatarse de la presencia policial aceleraron la marcha y realizaron disparos en contra de la unidad oficial, por lo que los efectivos repelieron la agresión en defensa de sus vidas. Más adelante, la camioneta con los agresores salió de la carretera, quedando sin vida sus cuatro tripulantes, asegurando cuatro armas largas, 18 cargadores y artefactos metálicos de los conocidos como ponchallantas. Derivado de la agresión de los hombres armados, un menor de nueve años ajeno a la situación resultó con una lesión por esquirla en un brazo, siendo atendido en un hospital de la localidad, reportándose su estado de salud como estable. El vehículo y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado, FGJE, para que lleve a cabo la investigación correspondiente. Más información en el blog del narco.com